Miren, vamos a ver cómo podemos aplicar los conceptos de la línea recta a un problema real. Imagínense que estamos realizando los costos del consumo de la energía eléctrica en una fábrica. Y la fábrica produce algo, vamos a decir que produce unidades. Entre más produzca la fábrica, como las máquinas están trabajando más, más energía eléctrica van a consumir. En total va a haber mayor costo de la energía eléctrica. Si todas las máquinas están apagadas y no se produce absolutamente nada, el costo de la energía eléctrica va a ser a lo mejor solo de las oficinas o de operaciones muy pequeñas. Va a ser muy chico el costo de la energía. Vamos a suponer que nosotros en distintos meses, a lo mejor hubo un mes de huelga, y no se produjo absolutamente nada en la fábrica. Se produjeron ser unidades, vamos a suponer eso. Y cuando eso ocurrió, hubo un costo de mil pesos, un costo mensual de mil pesos. En otro mes, cuando la fábrica produjo un, miles de unidades, porque este eje horizontal representa cuántas unidades se produjeron en miles. Cuando la fábrica produjo un mil, vamos a suponer que tuvo un costo de energía eléctrica alrededor de los tres mil pesos, porque este eje vertical representa el costo de pesos, en miles de pesos. ¿Sí se entendió la lógica de estos dos puntos? Sí. Perfecto. Y cuando la fábrica produce dos miles, dos miles de unidades, el consumo vamos a suponer que fue de cinco mil pesos. Es decir, nosotros podemos trazar una línea vertical. Y díctenme cómo quedará la ecuación. Y es igual a 2X. Muy bien. Más 1. Ahora, esto representa que cada mil unidades que incremente yo la producción, ¿cuánto se va a incrementar el costo de la energía eléctrica? Dos. Dos mil. Muy bien. Claro, dos mil pesos. Cada mil unidades que yo incremente la producción, ya sé que el valor o el consumo de energía eléctrica va a aumentar de dos mil pesos en dos mil pesos por cada mil unidades adicionales que se viene produciendo. Y este uno representa el costo fijo del consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo no produzco absolutamente nada, si apago todas las máquinas, de todos modos voy a gastar de forma fija mil pesos. En pocas palabras, de hecho, estos serían los costos variables. Esta sección de la fórmula representa el costo variable. Vamos a abreviarlo como C, el costo variable. Y esta sección de la fórmula representa los costos fíos. Sí, costos fíos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué interesante, no? La aplicación de costos fíos y variados. Gracias. Gracias.